La protección definitiva de Mencerna PowerLock Ultimate Protection protege los resultados del pulido de primera calidad durante mucho tiempo. Mencerna ContraCleaner y Endless Shine apoyan el efecto PowerLock. La superficie nivelada del barniz refleja la luz intensa y uniformemente. Este brillo profundo debe permanecer. Con Mencerna ContraCleaner se eliminan los restos de pulido, aceites y grasas sin dejar residuos. Esto permite que posteriormente PowerLock se adhiera mejor. Una pequeña cantidad en la Mencerna Wax Foam Pad y listo. Aplique PowerLock con la máquina orbital uniformemente sobre la superficie del barniz. La superficie aparece transparente. Se puede sentir una película de grasa. Después de aproximadamente 30 minutos, la superficie se vuelve lechosa. Ahora, limpie con un paño suave de microfibra. Listo. Para un efecto de sellado más prolongado, aplique PowerLock nuevamente después de aproximadamente 4 horas. El resultado, una sensación extremadamente suave al tacto y una superficie notoriamente más lisa. La suciedad no tiene oportunidad de adherirse. La hermosa formación de gotas asegura un secado rápido y sin residuos. Brillante. Mencerna PowerLock intensifica el brillo del acabado de espejo y condense a los usuarios más exigentes. Mencerna Endless Shine. Renovador de brillo y sellador en uno. Bienestar para todas las superficies lisas. El sellador de polímero para los profesionales detalladores de auto. Protección duradera contra efectos ambientales. Brillo profundo y un efecto de repelencia de agua estupendo. El complemento perfecto. Mencerna Control Clean y Mencerna Endless Shine. Mencerna Polishing Compounds. Perfection in Polishing. Ol оружia. Valor de la Hendalía. Valor de la Hendalía. Valor de la oddidad.